Llámenlo X, no sé, internecesor, negociador, para mí es todo igual. Yo creo que él intentó trasladar una supuesta equidistancia, pero bueno, yo creo que un poco al final lo que se ve es... Y mira, es curioso que antes estuviéramos hablando de Arzayus, ¿no? Dudo mucho que un Arzayus hubiera ido en la línea de lo que ha estado haciendo Urkuyu, que al final lo que se ve es que no está muy por dar alas a las especializaciones soberanistas en este caso del pueblo catalán, ¿no? Entonces, manteniéndose ahí un poco entre dos aguas de, bueno, yo voy a intentar que no sea ni el 155 ni la DUI, ¿no? Pues bueno, yo no sé hasta qué punto esto conecta demasiado con el sentir mayoritario, pues aquí en Tierras Vascas, donde yo creo que aquí el respaldo era muy amplio hacia el referéndum y bueno, él ha intentado trasladar esa supuesta equidistancia, ¿no? Pues bueno, para mí más que equidistancia, al final es un poco jugar más a favor del Estado y más a favor de no dar realmente alas a esas aspiraciones soberanistas, pues porque bueno, yo creo que realmente a él, que su apuesta es la de concentrar todo el poder político en la institución, pues bueno, ahora mismo no le convendría demasiado, ¿no? Que estas ideas empezaran a coger mucha fuerza. Gracias.